No puedo negar que quiero gritar Que ya no soporto estar sin su amor Buscando aliviar, tomando en el bar Buscando un consuelo para mi dolor Me voy a embriagar para soportar Discúlpame Barma si me oyes gritar La quiero arrabiar, no lo puedo negar Discúlpame Barma si me ves llorar Discúlpame Barma Cuatro copas y nada más No puedo negar que quiero gritar Que ya no soporto estar sin su amor Buscando aliviar, tomando en el bar Buscando un consuelo para mi dolor Me voy a embriagar para soportar Discúlpame Barma si me oyes gritar La quiero arrabiar, no lo puedo negar Discúlpame Barma si me ves llorar Discúlpame Barma Disculpame Barma Servo de Continformación No, no lo puedo negar Lo puedo negar